Hace aproximadamente dos horas nosotros salimos de la ciudad de San Salvador y llegamos a este oasis que tiene dos características que me llaman muchísimo la atención y me atraen y es que el clima es demasiado sabroso y es esferito y además es súper verde Bueno, este departamento reúne todas esas características que has mencionado, nos va a brindar la oportunidad de hacer paseos increíbles y conocer el punto más alto del Salvador, el Pital ¡Qué maravilla! Así que señor, oficialmente, bienvenido a Chala Tenanco Bienvenidos a Hotel La Palma en la ciudad de La Palma, departamento de Chala Tenanco Este es el hotel más antiguo de El Salvador, data de 1942 y desde entonces está funcionando Contamos con 52 habitaciones, 3 salones de uso múltiples, 3 manzanas de bosque de pino, piscina, restaurante y nuestra demanda turística es turismo internacional y turismo nacional Hotel La Palma también tiene una experiencia sabrosísima que debemos de vivir, así es que ¿qué les parece si vamos a conocer? Adelante, bienvenidos, bienvenidos Rafa ya recibió las indicaciones de cómo va a realizar su artesanía Luciana, Luciana lo explicó ¿Qué quieres que te haga? ¿Un jarrón? Tú me vas a hacer una vasija Una vasija, ok Una vasija Aquí vamos Así que quiero ver Ok Rafael Para, 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 Luciana No, pues para, usted tiene que seguir Aquí vamos, aquí vamos Esto para que vean no es cosa fácil, pero esto es parte del turismo experiencial que puedes tener acá en La Palma Don Giovanni, ¿en dónde estamos en este momento? En El Pital, la zona más alta del Salvador, a 2.730 metros sobre el nivel del mar Es un lugar muy espectacular para que usted pueda venir a disfrutar de esta belleza del lugar, área de camping Visita la Peña Partida, Mojón Internacional, para que usted se sienta acá en un lugar acogedor Estamos en Columpio más grande de El Salvador Pero acá también tenemos, aparte de disfrutar de esta adrenalina, opción de hotel, restaurante El hotel ofrece el principal atractivo que es el columpio, pero aparte ustedes pueden venir, se pueden hospedar Tenemos habitaciones, todas con chimenea, baño privado, ducha con agua caliente Gastronomía local, 100% salvadoreña Rafa, ¿estamos listos? ¡Listos! A la cuenta de 3, 2, 1, ¡vámonos! Desde el punto más alto de El Salvador, ahora sí es más que oficial, Luciana Yo estoy enamorado de tu país Y cómo no, si nos encontramos a 2,736 metros sobre el nivel del mar Y todos esos componentes que hemos disfrutado, deportes extremos, vistas increíbles, clima riquísimo Y además la hospitalidad de nuestra gente, hacen que la experiencia sea grandiosa Grandiosa e inolvidable, y es por eso que El Salvador está de mora Y además laSM por quienes están muy bien las conversas también le permiten pagar con brain ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!